La vicepresidenta del Consejo General de Enfermería, Pilar Fernández, y su vicesecretario general, José Luis Cobos, se han reunido con la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, a la que han pedido que en la toma de decisiones frente al COVID-19, el Ministerio deje de actuar por su cuenta e incorpore a los representantes de las profesiones sanitarias. Que se cuente con las enfermeras y los enfermeros en todo el tema, en el tema del COVID, en todos los aspectos. Asimismo, durante el encuentro, los representantes del Consejo General de Enfermería han puesto sobre la mesa su preocupación ante la propuesta de los farmacéuticos para realizar test de COVID-19 en las farmacias o vacunar frente a la gripe. Rotundo rechazo por dos cuestiones fundamentales. Una, por competencia profesional, que no les compete a los farmacéuticos, sino que es una competencia enfermera. Y por otro lado, por el establecimiento en sí. No es el sitio adecuado para proceder a realizar cualquiera de estas dos actividades. La falta de enfermeras en nuestro país, las especialidades y el desarrollo de la prescripción fueron otros de los temas tratados. Tenemos que adecuarnos a la ratio de las enfermeras de la Unión Europea y que en España faltan más de 140.000 enfermeras. Ha sido una petición concreta la de hacer un análisis conjunto con la Organización Colegial de Enfermería para ver qué necesidades son las que podemos plantear para los próximos años en medio o largo plazo y también los perfiles profesionales con respecto a las especialidades y los diplomas de acreditación y acreditación avanzada. Le hemos trasladado a la Secretaría de Estado la importancia de impulsar el tema de los protocolos que ya se están planteando ante la Comisión de Farmacia para que se impulsen y se siga trabajando en esta línea. Además, hemos insistido en la necesidad de incorporar en el Consejo Interterritorial un punto donde se trate el tema de la acreditación de las enfermeras en las diferentes comunidades autónomas porque hay muchas que todavía no han desarrollado la norma correspondiente por la cual se tienen que acreditar. Una reunión que ha transcurrido en un clima de entendimiento y de la que se espera deriven acciones concretas que den respuesta a la realidad de la profesión. La valoración general de la reunión es positiva en principio, ha sido muy correcta y muy cordial. Estamos seguros que va a tomar nota de todos los planteamientos que le hemos hecho desde el Consejo General de Enfermería y si no nosotros estaremos atentos a que se cumplan estos requerimientos que le hemos planteado. Gracias. 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 Gracias.